Apoyando lo nuestro, en información del espectáculo, este sábado 17 de noviembre se realizará la final del concurso de canto La Voz Opicana 2018. Mónica Hills, conocida artísticamente como Titi, una voz fresca y participante en este evento, nos reseña los orígenes del grupo de solistas opicanos de San Juan Opico, A Todo Ritmo, en el Departamento de la Libertad. A Todo Ritmo se formó hace unos pocos años, pues nosotros nos conocimos en unas presentaciones que brindamos al municipio de San Juan Opico, invitado por parte de la alcaldía. Cada uno individualmente trae consigo cierta trayectoria dentro y fuera del municipio. Pues nos sentamos un día con más tiempo y expusimos ideas y coincidimos de que era momento de formar un grupo con variedad de géneros musicales. Desde ahí, pues hemos trabajado en equipo. La consolidación del grupo de solistas opicanos no fue fácil en su consolidación, aseguró la cantante Titi. Estuve estudiando la logística, los pros y contras, de cómo poder llevar a cabo algo, algo para escuchar esas voces, algo para no sentir que se desperdiciara ese talento. Es entonces donde nace la idea de un concurso de canto para el municipio de San Juan Opico. Este se encuentra ubicado en el Departamento de la Libertad. Son 11 cantantes finalistas que todo este tiempo han tenido ensayos constantes. Tenemos a Jimena Alexandra López, ella tiene 8 añitos. Tenemos a Verónica Amaya, tiene 10 añitos. Así como Allison tiene 11, tenemos a Oscar Mejía y a Melvin Díaz, ambos de 11 añitos. Ellos están en la categoría niños. Para la categoría de jóvenes, tenemos a Laura Jimena Archila, Angie, Daisy Noemi Enríquez, Eric Chinchilla, Irving Elías Rosales, Alexander. Ellos son los que van para la final. Ha sido toda una experiencia para ellos. Están muy felices. Les ha tocado trabajar duro en sus ensayos, acatar indicaciones. Me sorprende con los niños su comportamiento. Normalmente uno espera que los niños sean inquietos. Pero realmente con los niños que contamos ahorita son bastante disciplinados, educadísimos. Se sienten muy motivados, muy alegres por ser parte de este concurso. El jurado calificador estará conformado por artistas que cuentan con amplia experiencia. Uno de ellos es Rodolfo Gómez Duarte, artísticamente conocido como Roldo. Muy famoso, salvadoreño, actor, productor discográfico en Sound All Records. Hace poco ganó el premio al artista salvadoreño Revelación en los Bill Gardens en Los Ángeles, Estados Unidos. También contamos con la presencia de Martín Quintanilla Montes, él también, este es parte del ámbito. Así como la tercera jurado, pues, tu fiel servidora. Para las personas que nos están escuchando, yo soy Mónica Lisset Villalta de Hills. En el acelerón de Radio La Chévere 100.9, deseamos muchos éxitos a cada uno de los participantes en la final del concurso de canto La Voz Opicana 2018. El grupo de solistas opicanos, a todo ritmo, te invita a la gran final del concurso de canto La Voz Opicana 2018. La Voz Opica 2018, ameniza, disco móvil, high school, DJ, brown, lugar, parque central de San Juan Opico, el 17 de noviembre, de 4 de la tarde a 8 de la noche. Entrada gratis, apoyemos a nuestros talentos opicanos, a todo ritmo.